Invitamos a todos los vallegaucanos y vallegaucanas a votar por Colombia Renacente y a marcar también el número 51 que hoy representa a Daniel Hoyos y la Asamblea, una lista de lujo. Hemos presentado al Valle del Cauca hombres y mujeres que van a renovar esta política. Presidente, somos uno con todos, el Valle renace, Colombia Renacente número 51. Volveremos a la Asamblea a seguir dejando en alto todos los ideales y los principios de nuestro partido. Gracias por ver el video.